... Buenas noches, desde el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes les doy la más cordial bienvenida, esto es Ópera Prima, las voces del Bicentenario el primer reality show cultural de la televisión mexicana Ópera Prima, ópera Prima, ópera Prima Ópera Prima Soy Claudia Ramírez, nos complace recibirlos en esta sexta gala y penúltima de Ópera Prima Estamos a un programa de saber quiénes serán nuestros tres jóvenes ganadores Me acompaña en la conducción Julio Patán Hola Julio ¿Cómo estás Claudia? ¿Cómo están amigos? Estas son las semifinales de Ópera Prima ¿Qué quiere decir esto? Quedan seis, seis concursantes Uno se irá a casa hoy Cinco pasaran a la final de la semana que viene Y más les vale pasar ¿Qué se gana el primer lugar? Treinta mil pesos durante tres años Esto es a cargo del Fonca, es una bequita También una participación en la temporada 2011 de la Ópera de Masí Cantar con la Compañía Nacional de Ópera Con las orquestas sinfónicas de Jalapa y de Yucatán Una participación en el Festival Cervantino Y como remate Un año de taller Pues nada menos que con Plácido Domingo Les sabe sonar el nombre ¿Qué hay que hacer para esto? Lo mismo de las dos semanas anteriores Poner su voz al límite Frente a una orquesta Ahora bien, no ha sido fácil llegar hasta acá Eso ha sido un proceso No lento, pero rapidísimo Intenso Véanlo si no A través de estas seis semanas He intentado comprenderlos como seres humanos Como artistas, como cantantes Y ver no solamente el lado técnico que nos toca a veces dar Sino también tratar de entender la parte humana Lola ha sido para mí un descubrimiento fantástico Ese sí que es un personaje muy desafiado Cuando la vi en la audición dije Una voz interesante, está un poco desanclada Le suena un poco demasiado abierto el vibrato Me parecía que era una chava con demasiadas limitaciones A nivel tanto humano como físico Y que la hacían prácticamente imposible que echara para adelante Para Lola pararse desde medio era lo más difícil que había Íncate Lolita, íncate Y díselo desde abajo hacia arriba ¿Así es plano de interés? No es que así se vaya a quedar Cuando llega al principio no es capaz ni siquiera de mirar al otro de frente Pero lo que ha hecho ahora Es que se ha revelado como un animal escénico de un dramatismo Lo que provoca En términos ya de resultado Está muy increíble Es de las mejores voces de nuestro soprano que yo conozco En México Lo que yo he visto en Letty ahora Es que tiene un gusto musical, una elegancia Letty es una cantante muy segura Llegó muy hecha, eso es cierto Pero sí ha mejorado mucho Una belleza de timbre y tiene tan resuelta su vocalidad Pues sí, me he demostrado que puedo Letty no es que pueda Es que debe Mi nombre es Linda Gutiérrez Soy soprano y vivo en Monterrey, Nuevo León A Linda le pasó que se empezó a confrontar con algunas deficiencias suyas Sobre todo en el área de los agudos Los agudos aunque suenan bonito no están totalmente liberados Yo lo he visto crecer muy fuerte desde el punto de vista emocional Como artista me refiero O sea, lo que puede mostrar, la gama de emociones que puede mostrar en el escenario se ha ampliado También Linda es una persona que le cuesta mucho la escena y más la escena amorosa A veces le falta enjundia Eso, eso, eso Le hace falta soltarse Aproximala No me encanta la posición esta Ha habido avance, indiscutiblemente Se va a convertir de repente en monstruo escénico, estoy seguro Pati siempre me quedó claro que era una Un artista de escena, un animal escénico Con una voz que todavía no dejaba, no salía a relucir en cuanto a todas las posibilidades Pati tenía, perdía mucho aire en su voz, que lo ha corregido De, se den es nada Esta embriague, de, pues no Lo que ha sido notable es su manera de afrontar esas limitaciones y confrontarlas Bien, es una guerrera, le entra todo, ¿no? No sabíamos si convenía intervenirla vocalmente, porque ella ya tenía muy resuelta su vocalidad Pero ella en su avidez, quiso, sí, por favor, enséñeme, quiero cambiar esto Y empezó a absorber cosas y le empezó a rendir frutos Es uno de los elementos más positivos que hay en este momento en la competencia, ¿no? Es de las que más ha hecho Ella no le pone peros a nada, ella de verdad, si la pones a cantar de cabeza lo va a hacer Y es de veras un caso particular, en seis semanas lograr lo que ella ha hecho es muy fuerte He aprendido a hacer lo contrario, ¿no? A ser muy exigente Y, pues eso, eso me ha mantenido Hola, mi nombre es Ángel Ruz Nos dio la sensación en algún momento, también, que él se iba a estacionar en su canto resuelto como en Loteano Tiene bastante experiencia escénica y realmente tiene mucha seguridad en sí mismo Entonces, la pregunta es, ¿se va a arriesgar? Y constato con una alegría enorme que sí, que sí tiene esa valentía Ha resistido, al lado de otros con voces muy buenas y él ha sabido ganarles Ha integrado cosas y lo hizo la última vez, yo no pensé que se pudieran integrar en cinco o seis semanas Cada vez está cantando mejor, porque está haciendo conciencia Lo veo con el corazón puesto en el plato, él quiere todo, viene por todo Él ha logrado vislumbrar aquello, aquella vocalidad que le pertenece, que es realmente la suya ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Alan Pingarrón Reynoso Tengo 22 años A los 22 años, y con esa calidad de voz, eso es un fenómeno muy raro Primera vez que trabajo con alguien invidente en escena y te confieso que la primera semana estaba yo muy tímido Una de las cosas más importantes con Alan es el control Me parece que ha habido mucho avance en cuanto a su seguridad escénica Bueno, a Alan le hemos hecho mucho hincapié, uno, en sus finales de frase, que no explote la última sílaba Y dos, que busque sus propios sonidos Alan es una esponja, absorbe todo lo que le sirve Para mí es una experiencia padrisa, porque me encanta tocarse y yo sí creo mucho en las sensaciones La lógica de sus manos está muchísimo más natural, su gesto está más suelto, su estar en escena con todas las limitaciones que tiene por su ceguera está mucho más, está más franco, está más desenfadado La integración de ese balance artístico que logró en ese dueto de Boucher con Pati me apareció Me emocionó profundamente Darme cuenta que sí tenemos material vocal y humano más que suficiente en nuestro país Ya les decía, esto va de orquesta Y como va de orquesta está con nosotros por tercera semana la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez Habitualmente la dirige el maestro Enrique Barrios, al que habrán visto ustedes las semanas anteriores No esta noche, esta noche hay un director huésped, nada menos que José Areán Muy bienvenido Sean bienvenidos Recuerde que también hay un premio que darán ustedes desde casa Este gran premio del público es patrocinado por ProOpera Y abriremos votaciones desde hoy al finalizar la gala a través de mensajes SMS y página web que aparece en su pantalla Opera Prima, las voces del Bicentenario Volvemos Ser cantante de ópera Pues sí es una meta Pero ser cantante es la meta A la edición de este morgeno Él se ha creado bildan las voces de mi Realidad de su Señor Ahora serán amedas Se concentrarse en su mano Y aquí en cuando sourcen Y ahí hay una cosa Toda lacera Estad BOY menos que usted además llamille宙